Esta misma semana probablemente vamos a firmar acuerdos con determinadas compañías aéreas con las cuales vamos a colaborar para hacerles más rentable su participación, su operación, que sean capaces de operar desde el aeropuerto central de Ciudad Real, porque les vamos a hacer un convenio económico para facilitarles su rentabilidad. Y lógicamente no haríamos esto si no tuviéramos la seguridad de que el proyecto es absolutamente viable y se va a poner en marcha inmediatamente.